Venimos de un fin de semana de vivir el Mundial de Motocross aquí en Villa Langostura, que realmente fue impresionante para todos nosotros. Pero ahora estamos con Jean-Pierre Remdonc, a quien le han dado un reconocimiento por toda su historia y por todo su aporte a este maravilloso deporte. Cuéntanos un poquito, Jean-Pierre, cómo fueron los inicios en Villa Langostura. Los inicios puede ser una casualidad. La casualidad es que durante siete años, antes de venir acá en Argentina, de los 14 a los 21 años, había participado en muchísimas carreras de motocross y trial en Europa. Así que, a venir a vivir acá, me di cuenta que acá todavía no se conocía. Si bien en Chile, ya hacía cuatro años que practicaban el motocross y tenían la posibilidad de importar motos de motocross. Así que acá no teníamos motos. Pero había traído una moto de trial, con la cual hacía demostraciones, muchas veces en la costa, haciendo saltos o cosas así, que llamó la atención de los pobladores. ¿De qué año estamos hablando? Cuando llegué acá era 61, fin de 61, así que a partir de 62. Y organizamos los primeros motocross cerca de la Universidad de Inacayal. Y eso llamó la atención a los invitados de Bariloche y de San Martín, que dijeron, uh, tenés que venir a organizar un motocross en Bariloche. Pero previo a esta organización, habría que haber un circuito. ¿Cómo se organizó? Hacíamos el circuito entre los árboles, pequeño bosque, un poquito de trabajo de hacha y pala. Ahí, sí, no había que, era un circuito de muchos obstáculos para que la moto chiquita, había poca moto, eran estas motos Zanella y Gilera. Así que, pero en realidad, en realidad, antes de hacer motocross, visto la moto que había acá y la poca experiencia en todo terreno, organizamos, la primera carrera fue un trial. A tal punto que, cuando mandé fotos de este trial que habíamos organizado acá, la mandé a Bélgica, se editaron en diarios de deporte motociclísticos, del cual tengo copias acá. Para la gente que no sabe un trial, ¿en qué consistía? Trial es una prueba. Todo terreno, pero sin, no le da importancia a la velocidad. La importancia es la habilidad de cruzar obstáculos sin tocar el pie a tierra o sin quedar en fracaso, que uno no puede pasar el obstáculo. Hoy día son motos muy especiales y realmente lo que hacen los competidores hoy es acrobático. Pasan por piedras y obstáculos que ni a pie se puede pasar. ¿Cómo hacen? Me parece increíble. Eso, sin duda, que muchos han visto pruebas de trial. Así que organizamos un trial, pero muchos del competidor no lo habían entendido bien. Pensaba que era una prueba de velocidad y que el primero que llegaba ganaba. Así que después de algunas discusiones, bien arreglado por un buen asado, todos quedaron conformes que íbamos a hacer, la próxima fecha iba a hacer un motocross. Y mientras tanto, en el pueblo acá, se había hecho el Comahue Motoclub, que organizaba estas carreras acá. Y así que después fuimos a Bariloche, se organizó en Bariloche, en el barrio belgrano. Y en el año 66, me parece, fue una fecha muy importante, porque fue el primer año que invitamos a los chilenos a participar en una carrera que llamamos Villa Langostura o Sorno. Así que el camino internacional todavía no estaba terminado, estaba en obra. Y había parte de senderos y parte sin puente. Así que con eso empezamos a conocer los motociclistas chilenos y aprovechamos para invitar a un motocross. Y eso nos ayudó mucho, porque poco a poco, entonces tuvimos la ayuda de la agencia de motogilera de Bariloche, había Nello Garagnani y su esposa, que tenían un entusiasmo a toda prueba, y nos ayudaban con las motos. Pero había que transformar estas motos, moto de calle, transformarla en moto de motocross. Igual llegamos a competir contra los chilenos, tanto acá que en Chile. Una vez fuimos con cuatro, anduvimos cuatro, éramos dos de acá, Eduardo Encel y yo, y dos de Bariloche, el Goyo Martínez, y bueno, no me recuerdo en el momento. Y salimos con muy buenos resultados en dos motocross en Chile. Para decirles con qué medios andamos. No andamos con una camioneta y la moto sobre la camioneta. Salíamos a Santiago con la moto. Y por suerte a la ida nos alcanzó el dinero para tomar el tren entre Osorno y Santiago. Pero a la vuelta ya no teníamos dinero. Así que volvimos a moto con un pedazo de pan en el bolsillo, porque el poquito de plata que había servía para la dafta nomás. Pero igual salíamos con muy buenos resultados, y después era una fiesta acá en Bariloche, al regreso a Bariloche y en la Villa. Jean-Pierre, ¿cómo ve el motocross al día de hoy? Todas estas motos que vimos, estos pilotos tan impresionantes, este circuito que fue denominado uno de los mejores del mundo. Sí, creo que en todos los deportes hoy, que sea fútbol, tenis, cualquier deporte, están los aficionados y los profesionales. Lógicamente, la televisión dio un empuje impresionante a estos deportes. Si uno ve, por ejemplo, un partido de tenis, son millones de gente que lo ve. Así que eso ayuda a que estos profesionales del deporte reciban buenos premios y el deporte avanza rápidamente. Es imposible para que un aficionado alcance. Y eso pasó con el motocross acá. El motocross acá es de los aficionados. Supongamos el mejor argentino, que es un aficionado, que en la semana trabaja. Es imposible que él llegue a dar una vuelta a la misma velocidad que estos campeones que hacen nada más que eso y que tienen dones para eso. Porque todo el mundo, en cualquier deporte, uno nace con dones y además hay que trabajarlo. Y hoy día el motocross, las motos andan todos bien. La moto más es estas motos que vienen de fábrica. Pero la parte física es muy importante. Nuestra época, por ejemplo, lo importante era que ande la moto, que la moto termine las diez vueltas. Ni podíamos entrenarnos porque arriesgamos de romper la moto en el entrenamiento. Todo eso cambió totalmente. Así que son dos mundos distintos. El mundo profesional para mí y el mundo aficionado. Así que sería muy lindo que haya otra vez un circuito en Angostura para estos aficionados que les gusta tanto venir acá. Porque siempre, todos los que vienen tienen el mejor recuerdo de las competencias que hacen en el resto del país. Los pilotos que llegaron aquí, el comentario común de todos ellos era que en su agenda lo que más esperaban era la fecha de Villa Langostura. Qué bien, qué bien. Qué suerte para nosotros. Puede ser que hablando el domingo con el presidente de la Federación Belga, que justamente era como comisario mandado por la Federación Internacional, y me dijo que había una solicitud. se encontraron en la Federación con una solicitud de hacer un gran premio de las naciones. Es decir que es un premio más importante que una fecha del campeonato mundial. Eso, cada país manda sus mejores corredores y son fechas únicas, una vez al año nomás. Pero hay muchos países que quieren tener esta fecha. Puede ser Dubái, puede ser Rusia, así que tendríamos mucha suerte de conseguir. Pero quién sabe. Nunca sabe. ¿Está orgulloso, Jean-Pierre, con este reconocimiento que le dieron? Realmente fue el mejor regalo que podía esperar el día de mi cumpleaños. Cumplió los 79 años y el espectáculo. Eso fue realmente un regalo con un tiempo hermoso, una organización impecable. Así que felicitaciones realmente a todos, porque yo sé como tantos socios del Club Andino, tantos vecinos, tanta gente participaron. Y después los comerciantes recibiendo bien a los turistas, que es muy importante. Todo eso hace que la gente vuelva a su casa con un recuerdo inolvidable. ¡Gracias!